No hay chapa, nada de cobre, ya son guardados. Adentro les canean el coirones. Claro. Buenas, buenas, buenas. Estamos aquí con el video. Listo. Hoy partidazo, final, súper liga. Estamos aquí en el campeón. Vamos por la segunda, carajo. Estamos con el humero. Espérense a ver si se alcanza a ver. Sí, se alcanza a ver. Mire este humero tan hijo de madre. Ahí donde no sé, ahí donde estoy apuntando. Ahí está el incendio. Un incendio que lleva, ¿qué? Esta semanita. Una semana. Bueno. Hoy es un día especial, especial, especial. Vamos a darle con toda. Ya nos están esperando adentro. Esto no es pretemporáneo. Esto es un título. Esto es un título. Sí, nos ganaron el partido allá en Barranquilla. Pero nosotros ya calentamos contra el Medellín. Vamos a ver. Nada está escrito. Pero vamos a darle con toda. Vamos, millos, por este título. Vamos con toda. Listo, ya nos vemos. Sí, por esta puerta. Y lechona de Guantalamera. Guajira, Guantalamera. Guajira. ¿Cómo va? Qué pena. Ay, qué pena. Listo. Ay, qué pena. Bien, bien. Aquí, aquí. Ah, listo. Mucho gusto. Ahí, salió, salió, salió. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Esto huele a un... Hombre, muchísimas gracias. Como siempre, yo disfruto esta lechona. Sí, señor. Ya, ya estamos. ¿Subimos a... ¿Por esta? Creo que nos toca... Ah, no. Por la siguiente. Ah, sí es por esta. Sí es por esta. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo van? Estamos a menos de una hora de comenzar el partido. Se está llenando. Poco a poco. Mire, mire todo el humo. El humo está tenaz, el humo está tenaz. Pero ya, ya se está... Está mejor, ¿pa qué? Estamos aquí con la barra pesada. La pesada, la barra pesada. La barra, brava, la barra pesada. La barra, brava, la barra, brava. Bueno, ay, César se fue bueno. ¿Cuánto le ponía al marcador hoy? 2-1 ganando millonarios. 2-1. Entonces, ¿nos vamos a penales? Vamos a penales. ¡Ay! 3-1 gana Millos. 3-1. 3-1, listo. Yo voy por un 2-0. 2-0 gana Millos, queda global 2-1. Ahorita, ahorita, ahorita le preguntamos a César qué marcador quiere. Pero listo, entonces, no, ya salieron los equipos. Estaban ahorita bajando, lo estaban preguntando porque pues cuando llegamos en serie el partido, el partido, el estadio estaba lleno de humo de toda la... de todo el incendio que está por allá atrás, bien arriba en la loma. Pero ya, ya con... ya se está despejando muchísimo. Si ustedes ven allá, se alcanza a ver el humo. Todo esto, todo este humo. Pero... No, ya está mejor, ya está mejor. Bueno, entonces, ya ahorita le preguntamos a César cuando comience el partido. Y no, nos vemos. Vamos, vamos a ganar, vamos a ganar. Toca ganar. Toca ganar. Así como dije en los comentarios, a un hincha nacional que nacional tiene 33 combas, ellos van por la 22, creo. Algún día los alcanzaremos, no sé cuándo. No sé cuántos años pasarán, pero lo haremos algún día. Ojalá. Ahí está el montero. Nos vemos. No sé cuántos años, no sé cuántos años, no sé cuántos años. ¿Qué marca o verdad? 3-1. 3-1. ¿Listo? 3-1. Háganlo, se da, tranquilo. Nos vemos. 3-1. 3-3. ¡Chao, aburro! ¡Roll back! ¡Roll back! Con la nueva camisa. ¡Belito! Muy bonita esa camisa, Marika. ¡Sale campeón, sale campeón, sale campeón, sale campeón! ¡De ambiente! ¡Sale campeón, sale campeón, sale campeón, sale campeón! ¡Belito! 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 Ancha seta que va al porvenir, blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha seta que va al porvenir, flor de razas, cofendio y corona, en la patria no hay otra ni habrá, nuestra voz la repiten los siglos, Bogotá, 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 nuestra voz la repiten los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. ¡Vamos niños! ¡No se ve un carajo! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Vamos niños! ¡Vamos! 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 La gente sigue en la venta sin parar Si no hay que poder un poquito más de ver Algo de pasar al balón El balón viene de Picosso La gente sigue en la venta sin parar El balón viene de Picosso La gente sigue en la venta sin parar La gente sigue en la venta sin parar Algo de pasar al balón Algo de pasar al balón Algo de pasar al balón Te venimos a alentar Bien, 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 bien ¡Sí, señor! ¡Mira destino! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué jugador! 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 ¡No, no la pito! ¡No la pito! ¡No la pito! ¡No la pito! Leo, Leo, Leo 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 Leo, Leo Leo, Leo Leo, Leo 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 Leo